No, yo creo que pueden regresar, pero esta vez sí terminaron. ¿Sí terminaron? Sí, porque él lo dijo ya en un comunicado, redactado de cierta manera, contestó la mamá de Belinda con otro comunicado, como diciendo, ese comunicado no es con respeto y amor, porque ya ves que... Y ella hizo otro, y donde a Belinda al final le dice, sí, mami, tienes razón. Sí, aquí en el que pone, ese es el que puso Belinda, de sí, mami, tienes la razón, pero dice, con amor sería respetarnos, respondiendo al comunicado de Nodal, que dice, con todo amor y respeto. Pero bueno, pues... Pero ese comunicado que puso la mamá fue como recordando a la abuelita, ¿no? Y echándole gol un poquito a Nodal. Sí, exacto. De que si fuera con amor y respeto no hubiera sacado el comunicado. Mira, se ve que terminaron mal. Sí. Porque la muestra es que él haya sacado primero el comunicado. No, y además no dice el nombre. No, nada más. En todo el comunicado nunca menciona a Belinda. Sí, nada más que ya terminaron. Entonces quiere decir que se acabaron enojados, porque no pone el nombre de la pareja que fue pareja, ¿qué? ¿Dos años? Sí. ¿Dos años, no? Sí, se conocieron dos mil diecinueve, lo reconocieron en el veinte veinte y el veinte veintiuno le dio el anillo. Y el veinte veintidós, tronazas, final de la relación. Los fans están muy preocupados porque dicen, los fans de Nodal obviamente, que qué va a pasar con el anillo. Pues, mi Belinda. ¿Tú regresarías un anillo de compromiso? ¿De tres millones de dólares? No. ¿Nadie? Oye, por supuesto que no lo regresan. No, ni de menos, o sea, ya sí te lo regalaron. Ya sí te lo regalaron, ya, ahora sí que a lo caído caído. Aparte, mira, si se lo regresas y ellos se lo dieran a otra mujer, se salan. Se salan, no, no, no. No, 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 ya lo regalado, regalado está, ni modo. Pero hay gente que dice que por dignidad deberías devolver el anillo. Bueno, si te lo piden, pues se lo avientas en la cara y ya. O lo echas al water, como le han hecho, y le jalas al baño. Bueno, Ana Martín, ¿sabes qué? Así le hizo. Pero Ana Martín tenía un novio que le había regalado, no nomás un anillo, muchas joyas. Y un día cuando terminaron, él le dijo, no quiero que te quedes con las joyas o algo así, le dijo. Y entonces ella bajó a dárselas a la calle, porque él estaba esperándola abajo. Abrió una coladera y las echó a él. No, yo me voy atrás de las joyas. Hay tantas joyas y se las echó en una coladera de la calle. No, es que un anillo de tres millones o joyas. Bueno, estas joyas eran. Costosas. ¿Cuánto? Yo que el galán me he hecho atrás de la coladera. A veces a la coladera. A la coladera, a ver dónde las encuentro. Así estuvo, así lo hizo Ana Martín. Pero Belinda no creo que vaya a regresar el anillo. Y ahí no tendría por qué. No. No tendría por qué, porque pues se lo regaló Cristian. Y... A lo regalado, regalado. Regalado. Y yo creo que sí no lo va a regresar. Y hace bien el no regresar. Lo vámonos diciendo de Belinda y Nodal del anillo, que están preocupados que quién se va a quedar con el anillo. Pues Belinda. Pues quién se va a quedar. Mira, si había pedido cuatro millones de dólares, según las teorías, esto no quiere decir que sea cierto. Pero una de las teorías dicen que le pidió cuatro millones de dólares. Y que cuando los abogados de Nodal buscaron a los de Belinda, le dijeron, no, pero pues si nada más debe quinientos mil. Entonces, ¿para qué quería los otros tres millones y medio? ¿Debe quinientos mil dólares? En impuestos. Entonces, parece que la decepción de Cristian viene porque... Le pide dinero. Le hace préstamos. Y entonces, pues si se queda con el anillo que vale tres millones de dólares, pues ya nada más le falta conseguir uno. Pero si nada más debe quinientos mil. Pero ¿para qué quería lo demás? Dicen que para pagar otra casa y otras deudas que traía, pues entonces, bueno, pues ya tiene tres en el bolsillo. Pues sí. Ya nada más que lo venda y ya pague sus impuestos. Ya pague sus deudas. Y hasta le sobra. Pues claro, ve, ve nomás que anillazo. No, es que es un anillo enorme, es un brillante. Pero ¿tendrá tanto dinero, Cristian Odal, para verte regalado un anillo de tres millones de dólares? Pues sí, porque se lo dio. Es que, mira... ¿Pero sí costará eso o es cuento chulo? No, sí, porque él luego le preguntaron y dijo que sí, que se había enojado un poco. Se lo compró en Barcelona, ¿no? En una joyería muy cara en Barcelona. En Barcelona se le dio el anillo, pero lo compró en, me parece que en Estados Unidos, en Nueva York, por ahí. Pero en algún lugar en Estados Unidos, porque luego habló el joyero y es como tradición de esa casa contar qué famosos van a comprar los anillos. Ah, entonces mira. Entonces sí es real el anillo. Sí. Es que a mí se me hizo, bueno, dije yo, un anillo de tres millones de dólares es una fortuna. No, 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 pues, ¿cuántas casas o departamentos podríamos comprar? ¡Qué barbaridad! No, 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 tres millones de dólares son, ¿qué? ¿Sesenta millones de pesos? Sesenta, sesenta y cinco millones de pesos. Imagínate. Imagínate. Puedes comprar una megamansión con helipuerto y todo. No, 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 no. ¡Qué bárbaro! Oye, pero entonces empezaron, las fans de Belinda empezaron a atacar a Cristian. Ah. Sí, eso pasa mucho. Mucho. Uno se enoja y entonces las fans de uno atacan al otro y las del otro atacan a la una, entonces, bueno. Sí, y entonces tanto se enojó Cristian Nodal que empezó a contestarle a la gente y creo que ahí es donde perdió. Porque le... Se hubiera quedado calladito. Sí, pues, para no abrir especulaciones. Entonces, ah, que hay una nota de ese tema. Sí, hay una nota. Vamos a ver. Tras los dimes y diretes que se venían dando en torno a la relación de Cristian Nodal con Belinda, finalmente el propio cantante fue quien dejó en claro que efectivamente ese capítulo ya quedó cerrado en su vida. Esto tras el anuncio que hizo en su cuenta de Instagram, el cual anunció que ya había concluido su relación comentando lo siguiente. A todos mis fans y amigos de la prensa, quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo. Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá procesos de separación a su manera y siempre deseándoles lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también. A los medios de comunicación, con mucho respeto, les comunicamos que no hablaré más del tema. Les envío mucho amor, atentamente Cristian Nodal. Recordando que Belinda y Cristian Nodal inicieron su relación en el 2020, la cual con gran aceptación tuvo en el público, los cuales estuvieron participando en el programa La Voz México. Fue en el mes de mayo de ese año cuando Cristian Nodal, a través de su cuenta de Instagram, hizo oficial su compromiso matrimonial con Belinda, a quien le entregó anillo de compromiso tipo esmeralda valuado en tres millones de dólares. La romántica pedida de mano tuvo lugar en un restaurante muy exclusivo de Barcelona, allá en España. Sin embargo, las redes sociales han estado implacables, tan es así que ha habido muchas personas que le han manifestado su total y absoluta solidaridad a la cantante Belinda, como son sus fans, y otras tantas personas también han arremetido contra la misma, asegurando que ahora sí se le fue la minita de oro, que se vio muy abusiva al querer que él le pudiera pagar la deuda que supuestamente tiene con el SAT, misma que algunos aseguran que es de siete millones de pesos, y algunos otros han llegado a comentar que son hasta cuatro millones de dólares. Esta situación la pareja no la ha aclarado bajo ninguna circunstancia. Algo que sí aclaró la cantante Belinda en sus redes sociales fue un mensaje que posteó la mamá de la misma el pasado veintiuno de enero, en el cual dice lo siguiente, en este tiempo de dolor que pasamos por el duelo de una de las personas más queridas en nuestra familia, con amor sería respetarnos y dar espacio a todos los comunicados y opiniones, ya que todos podemos pasar por pérdidas grandes y dolorosas, agradecemos su comprensión. Esto fue posteado por supuesto por la misma Belinda también. Sin embargo, hay otras voces que apuntan que hubo infidelidad por parte de Cristian Nodal, a lo cual muchos fans le preguntaron al cantante y lo motivó a concluir con una relación de la cual estaba tan enamorado, a lo cual él les comentó de manera enfática que ya no le preguntaran más, pues quizás podría salir bastante raspada en estas declaraciones la misma cantante Belinda. Marco Antonio Silva. Bueno, pues ahí está todo lo que pasó con Belinda y Cristian Nodal.